... Viajamos en el tiempo, la plaza de toros de Astorga se ha convertido en un pequeño colisio romano... ...donde se volverán a enfrentar Astures y Romanos. Últimos preparativos para que comience este gran espectáculo que es el circo romano... ...que año tras año se celebra en esta ciudad, en Astorga. Y qué mejor que su alcaldesa, Vitorina, para contarnos un poco cómo han sido los preparativos... ...y cuáles son las expectativas que genera esta fiesta aquí en Astorga. Pues mira Marisa, los preparativos han sido de mucho trabajo. Toda la ciudad se implica, la asociación principalmente, la asociación de Astures y Romanos... ...pero también el ayuntamiento con su concejal de fiestas César Núñez... ...y el resto que estamos todos ahí trabajando y apoyando. Toda la ciudad, una, eso sí, Astur y otra romana, estamos tratando de disfrutar... ...de ofrecer un espectáculo que interese y que divierta a todos los que quieran venir a visitarnos... ...pues hoy y también mañana. Bueno, supongo que la participación de los propios vecinos de Astorga es fundamental... ...para hacer esta recreación, ¿no? Se necesitan muchos voluntarios. Pues toda la ciudad, yo creo que prácticamente todas las familias... ...y no todos los miembros de las familias, pero en todas ellas... ...hay alguien que participa en la fiesta, los niños están todos, Astures o Romanos... ...y luego ahí la asociación, como te comentaba, pues trabaja, yo creo que durante un año... ...para que esto sea un éxito. Supongo que es una fiesta que no va a verse comprometida por ni recortes presupuestarios... ...ni dificultades económicas como estamos viviendo en todo el país también en León... ...y me imagino que Astorga no va a salir indemne de esta situación. Vamos a mantenerla el año que viene también, ¿no, alcaldesa? Claro que sí, no va a salir, no va a tener problemas, como te digo... ...porque todo el trabajo se hace desde los ciudadanos de Astorga. Las mujeres y los hombres de nuestra ciudad se implican para vestirse... ...para organizar los actos, para, bueno, pues la lucha entre Astures y Romanos... ...el circo, todo lo hacemos nosotros y por eso pues podemos llevar y sacarlo adelante. No va a sufrir una merma, además, ¿sabes qué nos han declarado? La han declarado esta fiesta de interés turístico regional. Eso ya es casi una garantía de continuidad, ¿verdad? Claro, una garantía de calidad y continuidad. De todas maneras, yo no sé si para preparar una fiesta de estas características... ...es necesario que el tiempo acompañe o, bueno, si echa unas gotitas el cielo no pasa nada. Bueno, el César y el caudillo Astur han estado hoy haciendo sus oraciones a sus diferentes dioses... ...así se lo hemos pedido esta mañana cuando recibíamos a la concejala de Burgos, de Lugo... ...y yo creo que va de resultado, esas oraciones van a permitirnos disfrutar el circo sin que llueva. Esta fiesta, esta recreación, ¿a cuándo se remonta? ¿A cuándo comenzaron los maragatos, los astorganos a recrear el circo romano? Pues hace 15 años que comenzamos. Hace 15 años, como idea de un concejal, Juan Carlos Villalibre... ...que estaba entonces de concejal de fiestas, pues comenzó con la ayuda de otro concejal... ...de Joaquín Carro, pues a poner en marcha toda esta recreación... ...y desde luego, desde ese primer momento ya toda la ciudad se implicó, una Astur y otra romana... ...pero cada año es cierto que mejora la calidad de los trajes, mejoran los actos de la recreación... ...y este año con la nominación que se ha dado al Museo Romano... ...porque desde ese museo se ha querido también dar calidad, ese punto de calidad a la fiesta... ...que ya tenía, pero reconocérselo por un lado al museo... ...y por otro, implicarle cada vez más para que la fiesta sea, pues una recreación histórica... ...ajustada a lo que ocurrió hace dos mil años en nuestra ciudad. Pues alcaldesa, muchas gracias, está a punto de comenzar el espectáculo... ...así que la dejamos que todos disfruten. Gracias a ti, gracias a todos. La verdad es que me han dejado sorprendido porque yo estuve aquí hace doce años... ...y bueno, aquello estaba empezando a ir a lógico, eran cuatro romanos, el César y poco más... ...al cabo de los doce años el presidente me decía en las reuniones anuales que tenemos... ...me decía, tienes que venir a Astorga que ya verás la fiesta, que ya verás... ...y gratamente sorprendido. Es una fiesta que está cogiendo mucho auge, sobre todo mucho carácter histórico... ...el vestuario son más severos que en aquella ocasión, en aquel momento... ...la verdad es que iban, bueno, pues como se va cuando uno empieza por primera vez una fiesta... ...están poco a poco cumpliendo con la rigurosidad que tiene el carácter histórico... ...que pide la asociación española y bueno, que muy sorprendido que una ciudad... ...pues de doce o trece mil habitantes como tiene Astorga, pues tenga mil festeros... ...y además lo más importante para esta asociación es que precisamente... ...son gente joven y eso es muy bueno porque es el futuro, el futuro de la fiesta... ...y el futuro también de la propia historia, es decir, que la juventud... ...sepa que la historia que tiene en Astorga y sepa valorar un poquito lo que tienen aquí en la ciudad. Si tuviera que destacar un momento de esta hora de recreación, ¿cuál destacaría? ¿De esta hora? Bueno... Me han dicho que va a ser a lo largo de una hora una recreación de todo un circo romano. Yo espero, es la primera vez que lo voy a ver, espero que siguiendo lo que están haciendo hasta ahora... ...pues creo que va a ser muy positivo porque bueno, intentamos o intentan o se intenta desde todas las fiestas históricas... ...sobre todo las que tienen que ver con romanos, pues que hacer un circo lo más asemejado posible a la historia... ...pero es muy difícil en esta época poder hacerlo, entonces mezclamos un poco lo que es la historia... ...donde ahí se ven las vigas romanas, con un poquito más de espectáculo del día a día de hoy. Es un circo al fin y al cabo, con un poquito, una mezcla de historia y de actualidad. Estamos con el presidente de la asociación Asturias y Romanos. Él nos va a explicar cuánto tiempo ha tardado en organizar este evento, que un año más ha sido todo un éxito. Pues tanto este acto como todos nos llevan varios meses, la verdad. Bueno, la verdad que no solo estamos en la organización, César, el concejal de fiestas y yo... ...sino que tenemos detrás la ayuda de la junta directiva de la asociación Asturias y Romanos. Se hace más fácil la organización. ¿Qué es lo más complicado? ¿Unir a tantísima gente para que colaboren en sacar esto adelante o, por ejemplo, diseñar los trajes? No lo sé. El reunirlos no es complicado, porque la verdad que son muy colaboradores. La fiesta sale gracias a toda esa gente que veis ahí vestida, que son los que viven en el campamento estos días... ...y son los que trabajan muy duro, no solo porque ambientar el circo, sino porque todos los actos de la fiesta salgan adelante. De todas maneras, después de la Declaración de Interés Turístico Regional, supongo que hay que echar más el resto... ...tiene que ser más exigente a la hora de la recreación, ¿no? Tiene que ser lo más verídica posible. Sí, este año hemos querido dar un impulso a eso y, bueno, en el programa hemos añadido varias cosas... ...que van un poco más dirigidas al tema cultural, más recreacionista, como decías. Pero bueno, son pasitos poco a poco, porque tampoco tenemos que ser muy exigentes... ...porque la exigencia a veces acaba con la fiesta. Tenemos un nombre que es Fiesta de Recreación. El apellido de Recreación hay que darle más fuerza y el apellido quizás, el nombre de fiesta quizás quitarle un poco de fuerza... ...pero poquito a poco, poquito a poco. La última, Rubén. Creo que hoy habéis invitado a Asturés y Romanos, de Lugo, de Cartagena... ...ha sido muy... era un hermanamiento, ¿no? Sí, hoy teníamos la presencia de gente de Cacabelos, de Cartagena, de Lugo, de Cantabria... ...la verdad es que desde que estamos en la Asociación Española de Fiestas de Recreación Histórica... ...que hoy estaba el presidente aquí con nosotros, que ha sido el padrino de estas fiestas Asturés y Romanos 2012... ...pues desde que estamos dentro de la Asociación Española tenemos muy buena relación... ...y somos como hermanos todas las fiestas de recreación de España. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Empezar a organizarla del año que viene? Vamos a tomarnos un descansito y tenemos unas obligaciones... ...ahora tenemos que hacer nosotros visitas a los que nos visitan a nosotros... ...y después, sí, un descansito pequeñito y después del verano empezamos con la organización del coche. Pues nada, Rubén, enhorabuena por el éxito. Gracias. Pues enhorabuena a todos ellos, que son los que hacen posible que esto salga adelante. Gracias. El año que viene volverán a enfrentarse Asturés y Romanos para volver a lidiar con esa enemistad irreconciliable. En esta ocasión, los Asturés se han llevado el gato al agua y han ganado los Juegos de este 2012. ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!